Hola, ¿estás ahí? Siempre lo estás. Hola, ¿estás en tu rincón de siempre? Hace frío y ese rincón te lo quita, siempre te encuentro ahí y quita. De tanto en tanto se asoma la ventana, mira a la gente curiosa y asombrada. Sus ojos se abren que es una pasada y a veces sin saber por qué ella se enfada. Sus ojos se abren que es una pasada y a veces sin saber por qué ella se enfada. Sus ojos lo dicen todo, los abre y lo ve todo. Los cierra y sigue viendo hasta lo que estoy escribiendo. Sus orejas parecen hablar a veces, las mueve y fácilmente cuando lo hace. En su expresión es su lenguaje, me lo ha dicho tantas veces. A veces dice miau y a veces no dice nada. Se queda parada mirándome y parece entusiasmada cuando me ve. Mi gata es simplemente una diosa, mi gata es simplemente una diosa, yo lo sé. Sus ojos lo dicen todo, los abre y lo ve todo. Lo cierra y sigue viviendo hasta lo que estoy escribiendo. Lo cierra y sigue viviendo hasta lo que estoy escribiendo.